y en pantalla vamos a salir todavía si, se cambió la categoría si, casi acá vamos a capturar ahí el juego perfecto, está todo joya ahora si y ahora se viene cargar bueno, ahora tenemos que ir ahora hacia el final bueno vámonos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No entiendo nada, diría el viejo. Hay que entrar nomás. Gracias por ver el video. 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 Aguante dice. Aguante el cerro callao en 4. Aguante el cerro. Aguante el cerro callao. Aguante el cerro callao. Aguante el cerro callao. Aguante el cerro callao. ¡Gracias! 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 Y me faltó alguna estaca más ¿O no? Creo que no, ya... Debería ¿Están todas? ¡Están todas! ¡Gracias! 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 ¡Dale, loco! ¡Pegada una vez! ¡Estás tan pelotudo, hermano! No me chugá porque no sé si... ¡Gracias! ¡Gracias! Ya... ...oooooh... To 51 ya quedó, nooo, no entendí nada, probadilla le hace a mí el GG ahí, aunque no sé si falta, alto espirra no ahí está el... ¡Mam! ¡Mam! ¡Amén! ¡Mam! ¡Oh! Ahí, tío Trase ahí a las entonces personas que nos están acompañando y ahora la noticia y ahora la noticia en Ashfield y en los bosques de Silent Hill los cuerpos de cinco hombres y mujeres fueron descubiertos la policía señala que todos los muertos parecen a ser el trabajo de los mismos perpetradores están continuando su investigación cuatro de las víctimas fueron encontrados en la escena y la fifth víctima, a Miss Eileen Galvin fue transportado a San Jerónimo Hospital donde se murió un tiempo después la policía dicen que Miss Galvin los injuries match exactamente los de los otros víctimas Eileen los de los de los aves los therefore los dientes son calles los daños ahí estamos Otro Ahí no tenemos que fumar Otro, Chris, toma Toma, anda a lavar Te loco de puta Ahí tenés Leí to speedrunner Ojalá Dos juegos en online Mira que más es Aparte ya de que Ya me saco Ya tengo dos juegos menos Chago e Ilingalbin Chau, nos vemos en los coros Y mira, yo te digo una cosa Yo te digo una cosa Como que me Bueno, ahí el crack Me lo va a confirmar Renegué mucho A la hora de desplazarme por todo el juego Así que Pero con la mina Renegaste solo o no? No, después con las dos Renegaste hasta con la No Con la mina Sí, era En el tema Viste De De lo que iba El subterráneo O sea El subtertren En lo que iba también Abajo del ¿Cómo es que se dice? De la casa Y en lo que entré ahí También Que tenía que buscar La parte de la muñeca Vamos dice Vamos crack Por los otros finales Fafagia Vamos por los otros finales Jaja Buscabre 316 Dije Toma lagarto Toma Toma lagarto Toma Así que Ahí Sacamos el final malo Chifos que la mina se cayó al Sí ¿Qué pasa? Falló ¿Qué pasa? Falló maripón No Estoy bajando una wea Uno Serio Por eso me dice Que falló Manolito Vos querés 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 Que bueno A lo que vamos En un minuto 44 No sé si Vamos A lo que vamos A lo que vamos A lo que vamos Capaz que podría Buscar algo más Si esto Más No pensé Que Lo iba a pasar De una Neversal en Hill 4 Pero Vamos Vamos a rellenar Con algo Seguramente Digo Es un Juliado Que cae Como el pico Concha tu madre Aburrido ¿O no? No estaría mal Ahí está Ya terminaron Los cosas Y ahí sale Ahora Dificulta normal 12 horas 39 minutos Ves Guardado A los 85 Versed Continuadas 10 Enemigo Derrotado 477 Objeto Mirá Me faltaron Dos Notas Nomás Por encontrar Final Muerte De Hill ¿Demasiado o no? Ahí vamos A que Muerte De Hill La Mensa Cagada Van No 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 Tiene Ninguna Estrella O Si Como La Gua Creo que Si Toma Andala Vá Tellor Ahí Tiene que estar Amarilla La Estrella Gua ¿Dale? ¿Está Amarilla? De eso Pregunto Yo No No Sé Rango Y sale Estrella Sale Sí Capaz Que De salir Ahí Bueno Se Terminó Se Terminó Ya Está Ahí Vida Quedó Hors Hors